vamos a ver qué pasa aquí como yo como yo me voy en vivo sin anunciarlo a veces facebook se olvida de darle la notificación a la gente que estoy aquí en vivo hoy estoy en vivo por una ocasión hola gente bella ay qué bueno que están aquí déjenme contar a lo que me pasó estoy yo con mi hermano radamez hola hola a toda esa gente bella y preciosa un millón de gracias por estar aquí conmigo este yo estoy con mi hermano porque mi hermano me está ayudando y hacer este los vídeos estamos estamos viajando por equipo por por mi isla este tratando de llevarle verdad a ustedes algo diferente y bonito resulta que yo hice un vídeo en viejo san juan como que se llama vallajá estábamos en el cuartel de vallajá toque en viejo san juan puerto rico para el que no conoce pues esto se queda en la capital ok pues estábamos caminando las secas y la meca y la tuntúneca para poder llegar a un sitio donde se pudiera que se viera bien porque si el sol está dando aquí pues la cara mía se ve negra la cara como que esto crea sombra entonces no casi no se ve esto y bueno estábamos buscando un sitio y para buscar ese sitio lo tuvimos que hacer a pie porque este la ciudad amurallada en nuestra capital el viejo san juan pues lo mejor que se puede hacer es caminar por él porque hay gente que si utiliza carros pero no hay estacionamiento los días de semana en la noche en la tarde y los fines de semana no hay estacionamiento y usted tiene que pagar el estacionamiento entonces el estacionamiento que habíamos ido primero que hay en el mismo vallajá en el mismo vallajá pues no habían carros y el lote estaba lleno que sucede que tuvimos que dejar el carro en la puntilla que es bastante lejos entonces viejo san juan es montañoso usted usted es lo que va a pesar de edificios y de carretera pero en montaños o sea la es así alto subiendo bajando subiendo para el lado para la derecha todo es subiendo o bajando pues llegamos al sitio para hacer el vídeo y estar ahí bien chévere y hacer el vídeo hicimos el vídeo ave maría que lindo que del vídeo se me veo con claridad pero mi hermano me dice está tienes una man tienes están sudada en por donde está la parte del ombligo ok y bueno usted sabe que si uno está haciendo ejercicio se va a sudar ok y ya nosotros habíamos hecho bastante ejercicio habíamos caminado casi tres millas para llegar al sitio o sea para buscar el sitio porque fuimos a diferentes puntos no se veía y entonces verdad después yo este y decidimos pues vamos a hacer tengo que hacerlo porque la gente sabe que uno suda y como es que me han pelado como un guineo verde con cuchillas y todo porque el guineo maduro a ver la guin con la mano pero el guineo verde tú tienes que meterle cuchilla y así me pasó han estado lloviendo lo hasta los insultos y mira mi cara la vez el nosotros estuvimos hicimos el vídeo y no nos habíamos dado cuenta o mi hermano no se le ha dado cuenta que yo también tenía sudor por mis partes ok estaba sudada el pantalón yo estaba completamente sudada ok la parte de adentro del pantalón que es doble estaba súper mojada o sea mi ropa estaba parejamente sudada pero había mucho más sudor en otras áreas este y para mi sorpresa la gente sorprendida y nadie no nos dimos cuenta la realidad es que yo estaba grabando y yo me di cuenta de esa manchita que tenía de sudor ahí arriba cerca del ombligo pero en esa otra parte no realmente yo estaba concentrado en el movimiento de ella pero después fue que nos dimos cuenta con los comentarios y nos pareció tan extraño y ahí fue que lo vimos y lo detuvimos y vimos a eso guau la gente se pijo en eso pero realmente no yo por lo menos no me di cuenta en aquel momento en ese momento así que y es normal verdad totalmente normal porque estamos haciendo está haciendo ejercicio y después de haber muchas gracias por esas estrellas muchas gracias la gente me dijo que yo estaba mea la gente me dijo que yo necesito los 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 panties la gente mire déjeme explicarle por lo menos mucha gente bella y preciosa siempre 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 dios mío pero lo que se fija la gente se hace este ejercitando como no va a estar sudada mire lo primero era que habían como 100 grados estaba bien caliente pero bien caliente pero bien caliente el viejo san juan no solamente verdad sino que también me paré a darle besos y saludos a la gente que es linda que me paró la gente haciendo ejercicio y todo o sea había gente bailando conmigo entonces y otra verdad y la señora cuando yo estaba haciendo cuando yo estaba haciendo el de la cadera cadera con los brazos arriba estuvo bien chévere muchas gracias por esas estrellas esas estrellas muchas gracias eso me encanta muchas gracias porque me dicen que me aman así cuando y con todos esos corazones colorado también muchas gracias déjeme contarle esto de estar aquí tú eres un blanco fácil pero ya yo soy una de las que me tiran las flechas y lo que hago es como que ya empecé a tejerlas para hacer una cortina bien bonita las piedras que me tiran hago un camino las flores que me tiras hago un jardín con el amor que me das me das vida a mí así de sencillo es esto la gratitud en mi vida siempre estará porque yo entiendo que la gratitud es lo que te hace generoso la gratitud es lo que te hace buena persona ser grato no importa si la vida está medio se pone medio medio tú sabes medio medio muchas gracias por las estrellas pero quiero que sepas que no era que estaba mea no yo no estaba mea eso lo hace más real porque la realidad es que los cuerpos si uno se ejercita realmente como ella lo está haciendo bueno como lo hacemos lo que nos ejercitamos pues usted definitivamente va a sudar hay muchas personas que a lo mejor no saben cómo está el verano en Puerto Rico hay índices de calor extremos y estábamos cerca del mediodía cuando estábamos haciendo ese y después de haber caminado ese estacionamiento subir hasta llegar a esa área y buscando también la mejor iluminación así que no era que estaba mea no necesito todavía los panty liners de eso no los necesito pero si estaba bien sudada ok este y ya le estoy colocando videos nuevecitos para que los veas los practiques y entienda que esto se logra con sacrificio con disciplina y yo tomando en cuenta que es lo que quiero lograr así que levántate con un propósito diario y decir pero le voy a dar hoy 10 minutos al ejercicio a hoy le voy a dar 15 minutos al ejercicio ahí estoy viendo televisión me hago tengo una pausa y cuando están los anuncios hago eso estoy frente al televisor y entonces me voy al piso y mira dejo esas piernas estiraditas porque aquí ya nada más un millón de gracias por esas estrellas aquí nada más ya yo estoy trabajando sentada en el piso uff no puedo hacer rotación porque se me va lo ves ahí y ahí mismito puedo tener las rodillas así Kuki míralo para que ellos vean aguántamelo aquí tú puedes estar aquí sentadita y mira trabajo trabajo y estoy viendo la televisión estoy en mi casa estoy haciendo algo por mi cuerpo y por mí porque nosotros siempre queremos vernos bien pero nosotros tenemos que trabajar mi amor ok un beso a toda esta gente linda muchas gracias por las estrellas y un beso a todos mañana le voy a poner un videito más lindo para que lo baile y para que lo practique ok ¿quién va a practicarlo? levanta la mano Kuki un beso y hay y ¡Gracias!